Mi nombre es Brian Rodolfo Galicia, tengo 16 años, vengo de Mazapiltepec, de Juárez, Puebla. Sufrí un accidente el 14 de mayo del 2021. Ese día estábamos trabajando en el campo, eran cerca de las 3 de la tarde, cuando me subí a una máquina sembradora de maíz. Fue un descuido, se me atoró mi pantalón en un alambre, me empezó a torcer mi pie, hasta que me lo desmembró totalmente. Cuando escuché a los doctores que tenían que amputar mi pie, lo primero que se me vino a la mente fue, pues ya no voy a poder caminar. Ya no voy a poder hacer nada. Ya de ahí mi familia me empezó a dar ánimos. Me metía yo a los videos. Veía yo gente que sí podía, me metía en la cabeza. Yo, si ellos pueden, ¿por qué yo no? En el pueblo donde yo vivo, hay un señor que igual sufrió un accidente, y aquí igual hicieron su prótesis. Y él nos dijo, vayan a Mediprax, ahora sí, es recomendable. Pues cuando dijeron, vamos a ir a ver lo de la prótesis, lo primero que me entró, como siempre, son los nervios. Llegué aquí sudando, nervioso, nervioso totalmente. Y hasta que el licenciado Samuel me dijo cómo iba a ser mi prótesis, empecé a buscar imágenes, cómo iba a ser, videos. Pues el primer día que me la pusieron, como no estaba yo acostumbrado, sentía yo un dolor muy intenso en la parte de todo el mundo. Llegué y me la quité, al otro día me la volví a poner y sentía yo lo mismo. Pensé que no la iba yo a aguantar. Y hasta el tercer día del que me la pusieron ya pude aguantar el dolor, ya no sentía yo como si tuviera yo mi pie. Lo camuflajeado me gusta desde pequeño. Cuando veo camuflajeado, pues me fascina. Por eso decidí ese diseño. De lo camuflajeado, las motos también son mis... Es una de mis muchas pasiones que tengo. Pues la frase dice... Dime que no puedo y tendré un motivo más para intentarlo. Cuando estaba yo en la secundaria tenía yo mis amigos. Cuando se enteraron de mi accidente, lo primero que me dieron fueron bajas, ¿no? Pues es que ya... Ya para qué, ya no va a ser lo mismo, ya... Ya olvídate de poder hacerlo. Lo que hacías antes, andar en moto, trabajar, subirse a un tractor, correr, brincar, jugar con mi cachorro. Pero pues como yo me metí desde el primer día que empecé a ver que... Que sí se puede rehacer su vida con una prótesis, metiéndoselo en la cabeza. Porque si te metes en la cabeza, no puedes, no puedes, nunca vas a poder. Cuando yo me metí en la cabeza de lo voy a lograr es porque lo voy a lograr y es una meta cumplir. Yo me dilaté ocho meses con las muletas. No podía yo hacer la cantidad de actividades que ahorita hago con la prótesis. Casi no podía yo andar en la moto por el temor a que me ganara el peso de la moto y me cayera yo. Ahorita ya con la prótesis ya tengo mucho más confianza en subirme a un tractor, subirme a una moto, andar en bicicleta. Hay que hacer mucho más ejercicio de lo que ponen los licenciados. Por ejemplo, si él me pone 10 sentadillas yo tengo que superar una meta de 20. Y así seguir subiendo hasta acoplarse bien a una prótesis como si nada. De hecho al paso del tiempo, semanas, meses, voy a andar como si nada, como si nada hubiera pasado. Mediprax México, caminamos contigo.